El Señor le dijo a Moisés, Si lo hiciera seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, Ustedes son un pueblo terco y rebelde, si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras que decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento en que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Enún, permanecía en la carpa de reunión. Un día Moisés le dijo al Señor, Tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarías conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto, Señor, que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Por favor recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí y a todos los demás pueblos. El Señor le contestó a Moisés, Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés le contestó, Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y el Señor le respondió, Haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre. Yo soy el Eterno, pues tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y mostraré compasión con quien yo quiera tener compasión. Sin embargo, no podrás verme directamente al rostro, porque nadie puede verme y seguir tu vida. Párate cerca de mí, sobre esta roca, Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después, retiraré la mano y dejaré que me veas por las espaldas, pero no se verá mi rostro. Bendito seas tu Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, quien nos ha santificado con tus mandamientos y nos has ordenado en relación a la cuenta del Homer. Estamos en el día 15 de la cuenta del Homer. Faltan 35 días para Shavuot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!